En el Día del Maestro quiero felicitar a todos los profesores de la Universidad Central. Han avanzado mucho en estos años y creo que muchos estudiantes se han beneficiado del mejoramiento de la universidad. El desarrollo de la planta física estoy seguro que será acompañado de mucha acreditación y mucho esfuerzo porque no solo la infraestructura sino el contenido avance. ¡Gracias!